Siete personas heridas y una persona fallecida de nacionalidad venezolana identificada como Melina Adriana Marcano Avendaño de 25 años dejó como saldo un accidente de tránsito registrado en la madrugada de este sábado entre un bus de servicio público y un camión. El lamentable accidente se registró en el kilómetro 145 más 540 vía ermitaño Lalizama. El comandante del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad entregó un reporte sobre el hecho. Pasadas las cinco y media de la mañana nos reporta policía de carreteras del incidente inmediatamente desplazamos dos ambulancias del Cuerpo de Bomberos hacia el sitio con su tripulación. Al llegar al sitio encontramos un bus adscrito a la empresa Omega número interno 10133 el cual cubría la ruta Cúcuta-Medellín con 42 pasajeros. Este bus colisiona con un camión troque sencillo de placa XLM942 con carga de cemento. Se transportan siete pacientes hacia Barranca Bermeja, tres adultos masculinos, dos adultos femeninos y dos menores femeninas dejados en dos centros asistenciales de la ciudad. Exactamente la ubicación del incidente es kilómetro 145 más 540 vía río ermitaño Lalizama. Este es el reporte de la atención pasada las 5 y 30 de la mañana por parte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja. Algunas de las personas trasladadas a los centros asistenciales de la ciudad ya fueron dadas de alta debido a que solo recibieron heridas menores durante el accidente.